Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que pues salió la nueva versión de la obra aventurera y los medios de comunicación se han comido a Irina Eva Eva y ha tenido muy duras críticas en su debut. Pues resulta que el Salón Ángeles de la Ciudad de México se convirtió en el escenario para ver de regreso la obra de aventurera que está a cargo de Juan Osorio, quien escogió como protagonista o como aventurera a Irina Eva. Al final no dio la mejor impresión, pues el público aseguró que le quedó muy grande ese papel. Y bueno, considerando que no baila y que hizo playback, según la misma gente, pues lució muy tiesa y forzada en su desempeño. Es que consideran que Irina Eva Eva es hermosísima, pero los bailes, en esos bailes es otra cosa, no es espectacular. Bueno, Gustavo Adolfo Infante se la comió diciendo que era cero ritmo. No aplica, Irina no baila, no canta, solo eso. Eso es una cara bonita, pero sin talento. México tiene muchísimo talento como Edith. Nadie. Ese robot para ese baile de 15 años se ve gris, muy equis, muy tiesa. Le falta carisma, sazón, sabor. No sé. Y remató en su programa de primera mano diciendo que eran 2.500 pesos que se pagaban por la entrada para ver ese tipo de espectáculo que él no lo recomendaba. Pero digamos que las críticas de Gustavo Adolfo fueron las más fuertes, pero hubo otras de otros medios de comunicación donde decían que le quedó grande el papel, que se mueve mejor mi lavadora. Al final, Juan Osorio no hizo la mejor elección para el papel. Lo más importante es que los usuarios en redes sociales se sentían muy molestos, pues consideraban que una actriz latina debió de haber sido la elegida. El público opinó. ¿Qué tiene que ver lo árabe con la época y la trama? Tristísima. No creo que sea un gran acierto que ella fuera la aventurera. El baile ni es de la época. Rumberas rumba. Que vea las películas de rumberas. Tongolele la reina. Muy bonito y todo, pero no me gustó que esté ahí. Los boletos van desde 500 hasta 2,500 en zona oro VIP. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.